¡Hola Gamers del Mundo! ¿Cómo están? Soy LucasGamerPY y les traigo lo que sería un nuevo episodio de Porquerión. En el episodio pasado lo que hicimos fue acabar con el equipo rechengado por segunda vez. De hecho eso fue lo que hice en el final de esta sesión. En la sesión anterior lo que hice fue básicamente enfrentarme al equipo rechengado, hacer esto que aquello, básicamente lo que más me gusta hacer en esto pues es saber qué carajos es el misterio de ALF. En esta sesión vamos a ver qué carajos, cuánto carajos avanzo porque en el episodio anterior lo que hice fue nada más pues terminar con el equipo rechengado. ¡Y después vamos! Chocolatos City. En el episodio anterior lo que carajos tiene que ver ese cambio de colores. ¡Hola amigo! No molestes. ¡Sos grosos! ¡Homelo! Al menos aquí en el centro porquerión que puedo utilizar. ¡Hola amigo! ¡Batman! ¡Nananananananananananananananana Batman! ¡Fuck you! Ok, sí puedo venir de aquí pero me quiero darles la introducción primerito a ustedes porque quería esperar a que lleguemos hasta aquí. ¡Ay, que la temer que cero! ¡Oh, de este tipo de colores la verdad! Pero bueno. Chocolatos City. Vamos a conocer un poco a la gente. La pizzeria tarda como dos horas y medio aquí al domicilio. Me imagino. ¿Qué hay en la tienda? A ver, ¿qué hay en la tienda? ¡A ver! ¡Viva el chocolate! ¡Viva! A ver. Camisar de colores ya la tengo. Cura gripes. Voy a comprarme unas... ¿Cuántas pociones? Cinco están bien, I guess. Me hacen una buena... Poción. ¡Viva! ¿Me mandan dos pociones? ¿En serio? Chocolate sagrado. Chocolate que solo se consigue en chocolate sin. Voy a comprar tres de esas porque esos van a... Te van a ver para qué sirven. Voy a comprar mi poción esta que me gasté hace un rato. Bueno, lo que sirven esos chocolates sagrados es... Para... Esto. Subirnos... Los stats. ¿Ven? O sea, no soy la máquina de... Invencible de pelea. Chocolate o Siri. Muy bien. Vamos a trasladar por querer. Una vez más me voy a curar porque... Te voy a recuperar los HP que perdí. Aunque, esperen. Tengo una poción, creo. A ver. Tengo una poción de más, así que... Ah, que ateme. Ok. Solo esta vez no voy a dejar pasar, eh. Bueno, here we go. De Chocolate o Siri a no sé dónde. ¿Un Pikachu? Mmm. Yes. Y lo peor es que me voy a atacar. Au. Au. Lo peor es eso, básicamente. Esa cosa es muy peligrosa. Gracias por la pasión, amigo. Y por el level up. Para colmo, o sea... O sea, el level up. Gracias por el level up, amigo. Hola. Me encantan los Giannis Brothers. ¿Sabes? Mi me va a dar un carajo. Aquí también me va a dar la mierda, coño. Te recomiendo que te has hecho conmigo, ok. Ego porque no eres tan genial... Que ya no voy a ingresar por ello. Ok. Dicen que el cosito de Kiss en Pac-Man City se llenó. ¿Quieres que te conté en esta área? No. Por órdenes de las tarotas no podrás pasar hasta que tengas el ticket al lado de los chocolates. Voy a buscarlo, entonces. Ok. Espera un momento. Voy a tener que hacer un corte porque me van a interrumpir. Así que nos vemos en un instante. Ahora, si estoy de regreso, estamos de vuelta aquí en Chocorito City. ¿Qué tenemos que ir a buscar en el fucking chocolate después de esa interrupción? Otra vez. ¡What the fuck! ¡La puta madre! ¿Dónde mierda estoy, coño? Hammer Bro Volador. ¡Hola, Mario! ¿Cómo estás? Sigue caminando, Mario. Solo sigue caminando. ¿Qué puedo con este cabrón? Solo sigue caminando. Y sigue caminando, Mario. Solo sigue caminando, güey. Hammer Bro Volador de nuevo. Nubes de Mario World. Un letrador de Mario World. Un castillo. Esto me da miedo. Mejor entro. Capaz que el chocolate esté ahí adentro. Ese chocolate helado. ¿Dónde mierda me he metido, coño? Ok. ¿Dónde de muertos me he metido ahora, eh? ¿Y esto qué es? Posición de puntos de magia obtenida. Ok, eso es interesante. Pero la música está muy buena, por cierto. Yo soy el jefe maestro. No me interesa quién putas seas. ¿Estás buscando pelea? No, yo estoy buscando a tu madre, puto. Ejeje, hijo de tu zorra madre. A mí la mía me la respetas, eh. Ok, tenemos al jefe maestro. Que es de la... Será Metal Gear, creo. ¡Ay, carajos! Es que no me acuerdo. ¡Hora de puto! A ver si puedes vencerme. ¿Así? Pendejo. Joder, aquí está el chocolate al lado. No, pero es que me mandan directo. No puedo regresar. Quédate, pero es que me mandan directo al gimnasio contra ella. Hola, señorita. ¿Eh, tú no soy de la pizza? Llegas tarde. No, no soy de las pizzas. Yo te reto. Adiós a Ryoko. Ok. Fuck. Fuck you. No, que te lo buscaste, perra. Toma un pistolazo. Fuck you. No. Deja de absorberme el HP. Toma. Deja de absorberme el HP. Muere. Ok, ya no ves más si te mato, eh. Ya me estás hartando, en serio. Gracias. Muérete. Ya, te voy a estar Ryokoz una inútil, por cierto. Pero ya te ves que es fastidioso cuando haces eso de absorberme la magia. El HP, perdón. Ya está. 500 puntos de experiencia y subimos al nivel 14. Yay. Eso te pasa por confundirme con un pizzero. Con esa falsa cualquiera te confundiría con un marijuano. O un neado. Bueno, ya tienes este bonito y esperarte para el deporte de la próxima ciudad. Ok. Bien, vamos, pero hay que llegar. ¡Qué emoción! ¡Allá vamos! Este viaje será divertido. Señorita, ¿me puede dar una Pepsi? ¿Cómo que no hay Pepsi? Ocho horas después. Me duele el trasero de estar sentado por ocho horas. Te va a doler más, amigo. Créeme. Pero creo que me va a doler la pena la espera. Quince horas después. Ya llevamos veintitrés horas, güey. ¡Odio al puto mundo! Más que nunca. Veintisiete horas después con quince minutos. What the fuck? Cincuenta horas, güey. ¡Ah! Mundo chico. ¡Dos días para eso! No, ni puta madre. No quiero volver a pasar veinticinco horas de viaje. Pero, mundo chico. Esa es una pequeña edad. Pero nadie sabe. ¿Qué hay exactamente dentro del gimnasio? No, no quería hacer eso. Se me cayó dentro de bordón de la manzana. Yo por eso no como frutas. Está bonita mi bici. Así, pues. La mía está mejor, eh. ¿Qué tienes que decir al respecto, eh? Eh, eh. La mía está mejor, eh. La mía está mejor, eh. Vende bambú. ¿Qué quiso, boy? Ok, hola. Tengo mayor calidad gráfica que tú. ¿Ah, sí? Pues, chúpame los huevos. Ya, también no debería hacer eso, pero bueno. ¿Tengo ese cigarro? ¿En serio? Ok, eso no tiene nada de sentido, pero bueno. Quiero subir el nivel 15. Así que, lol. Muerte. Cabrón. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuánto me falta para subir el nivel 15? Se pregunta ahora. Eh, me falta solo 3 combates más, yo creo. Contra el tío del cigarro. Fuck you, tiene el cigarro. Fuck you, fuck you, fuck you. Ah, que teme, muerte. Au, au. Muerte. Wow, 84 puntos de vida. ¿Ven lo que le saco de una? A ver, le voy a volver a pegar a una hostia. A ver si le saco más con eso. A ver. Toma. Toma, hostia, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No, si le saco bastante con las hostias. Mejor. Nivel 15 ya estoy sufrido. Vamos. ¿Qué ha cerrado de Power Ranger? No te lo creo. Y sigue girando nomás, amigos. Sigue girando y girando y girando y girando. Mientras más gires, no sabrás qué pasa. Eh, hola, amigo. Este es el último mito de que Alpha existe es verdadero. Ya lo vimos. Bueno. No, ¿y tú qué te traes, amiguito? Scorpion. Te puedo meter al gym, pero te tienes que pagarme. Contama. ¿Qué dijiste? No, no, no. Soy una persona de confianza, amigo. Sí, pareces a un buen tipo. Sí, 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 sí. O sea, no tengo otra opción. Ocho. Gracias, pues. Me han estafado. Me metí en el baño del gimnasio. ¿Qué hijos de puto son todos? Los odio. ¡Moder! Nada menos la música de fondo está muy buena, por cierto. La música también te mola. Está muy buena la música de fondo, eh. Vamos a mirarlo. Está muy, muy interesante la rola. Ah. Ok. Vamos a ver. ¿Cuál es el baño que yo estaba buscando? ¿Qué tenemos en este? ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ok! Siempre hay que tener municiones. ¿Listas para la guerra? Bien dicho. You're fucked now. Oh my God. ¿Y este? ¡Madre santa! Papel de baño de... Con rallador de queso. Ya ni ganas me dieron. A mí tampoco, güey. Eso que estaba haciendo unas ganas de ir al baño hace un rato. Antes de continuar la sesión, pero... No quiero ir al baño. Ahora ya me... Ya no quiero cagar más. Quiero deshacerme de mi trasero mejor. Ok. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es el último baño que tenemos para ir? Aparecer aquí si hay papel de baño. ¿Entro a tirar la nutre al río? Vamos. Pero ¿por qué siempre me meto en algún lugar? No sé. Tienen que venir con una marihuanada. En serio. El tema... Ustedes se conocen perfectamente. Venir con el puto mundo de Mario Brothers. Los jodidos aviones. Ni sin olvidar a Ronald McDonald. Y otras mamás como un pinche mundo extraño. Oh, el jefe maestro. ¿Y ahora? Voy a baño. Llego de una puta madre a un lugar que ni puta madre tiene sentido. Oh, es que en serio. Gátenes. Vamos a ver los archivos... Los archivos secretos X. Ok, no. The X-Files, vamos a ver caballeros. Lunes a viernes. Fox. Ok, no. The X-Files. No, mentira. No sé qué momento estaba en Fox, pero no me interesa. ¿Qué mierda es en la Game Boy? En la Game Boy, mejor dicho. ¿Sabes? Esto no tiene sentido. ¿Qué puta madre es en la Game Boy en un lugar del universo, güey? Game Boy Advance. Sale. Jugar un poco. Pokémon. Versión rojo. What the fuck? Estás en comentarios ahora mismo, hazte lo que estoy viendo. Y podemos volver a partir de la vamos a guardarla aquí. Sigo con mis porquerías. Hola, amigo. ¿Qué fácil es Maker en estos tiempos? Sí, la verdad. Con el RPG Maker y todo eso. Vaya, me falta bastante para subir al nivel 16, pero creo que podría hacerlo en la gimnasia. ¿Algún día estaremos en color? 1999, pretty much. Mi vieja mula ya no es lo que era. Mi vieja mula ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Y ahora el grupo de los viejos locos. Mi vieja mula ya no es lo que era. ¿Velamos? Sí. Un poco que GBA ha aparecido. El bloco negro rockea. Au. Toma. Fuck you. Toma. No quería ver si era rápido, ¿fue eso? Wow, buena experiencia, ¿eh? Perra. No sé qué lo dicen porque no tienen un cuadrito de texto o algo así. El güey que te metió a este mundo era de una nado satánica. Ten cuidado donde irás. Somos lo más guay de la época. Claro. Nunca te he visto por aquí. ¿Quieres comprarme alguna mierda? Buen diablo, ¿qué cojones quieres? A ver. ¿Qué tengo para comprar esta pregunta? ¿Qué puedo comprarme esta pregunta? Voy a comprarme más pociones. Hay 10. Voy a comprarme unas 5 pociones. De ahorita se va a comprarme unos 9. Eh, ya, ¿por qué no? Voy a dejarlo. Voy a vender ya, creo que. La carne de Chocobo me la voy a guardar hasta el final del Let's Play para poder usarla. Así que se va a hacer como un tributo a James. En serio, James va a querer matarme. Por eso si ves el Let's Play me va a querer matar. Pero bueno. ¿Qué fácil es? ¡Dale eso hace rato! Yo soy rupeado de otro juego. Qué chingón, ¿no? Los 3 de gimnasios aquí son unos fakeys de 100. Hola, güey. Los juegos antes molaban. Ah, sí. Los juegos antes molaban. Hay juegos buenísimos en esta época. Hay que admitirlo, pero... Eh, Gateman ni siquiera puedo leer lo que decía. Y subí a nivel. Eh, no puedo leer lo que decía. Así que voy a volver a intentarlo. Bubulubu. A ver. Ah, ¿qué jodos son esos gráficos de Game Boy? Sí, esa. Esa les decía, ok. Ah, ok. Ya, esa es nada más que voy a ver. Aquí puedo ganar niveles a patadas. Eso es lo mejor de todo. No quería entrar aquí. Host, por fin llega jodido a him. No quería llegar aquí primero. Quería venir primero en esta casa. Esa cerrada. Ah, ok. Bueno, ahora sí, pues, al gym. Vamos llegando bastante lejos. Pero no pasarás de aquí. Cero a tu última batalla. Después de esto, te voy a dar una paliza que no podrás volver a andar en un mes. Frique de mierda. Ok, novel freaky y bulububu han aparecido. Ok, ¿sabes qué? Tómense esto. Au. Au. Ok, eso sí duele, eh. Eso sí duele o perra, perra, perrísima muere. Ok, los freaky son una mierda de fósiles. Eso viene en 2017. Puedo ganar una experiencia patadas, eh. Mierda, la cagado. ¿Con eso es algo que vendo bambú? Desafortunadamente por tu información, esa está afuera. A ver, Saks. ¿Sabes qué? Screw yo, muerte. Me parece que vendo bambú. Eso decía. Es que toma esto. Muerte. Qué rápido. Chinda tu madre. Chubando bambú, con 0% incluida. 7u7, señores. 7u7. Ok, exiled. ¿Ese es Price? No me lo van a negar. ¿Ese es Price de Pokémon Gold Seabate? ¿Ese es Price? ¡Ese es Price de Pokémon Gold Seabate, fuck you! ¿Ese es Price? Ok, subió el nivel, ¿verdad? Sí, subió el nivel 18. Ok. ¡Mierda! Ok, ¿saben qué? Lo que voy a hacer ahora mismo es... Creo yo cortar un momento y los voy a ver cuando ya sea nivel 19. No, pero 20. Ratatouille, what the fuck. Quiero unos bubulubu, por favor, si hace falta. Porque quiero subir un poco de nivel. Ahí está, gracias. ¿Para qué voy a subir de nivel? ¿Puedes llamarme por qué? Porque se nos vienen combates cabrones al final de esto. No, espera un minuto. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo si voy a ganar más niveles todavía? Ok. Hola, señor. Yo soy el profesor pervertido. Wow. El sepia. ¿Profesor pervertido? No me puedes hacer daño, pendeja. Y yo sí te puedo reventar el orto. Y voy a hacer algo bueno. Este juego es fácil, de hecho. Muy bien, pequeños altamontes. Me has vencido. Ahora lo hace lo que quieras con tu puta vida. Joder, qué botan más mierda en el 98, coño. Joder, de mierda voy. ¡Fuck, fuck's sake! ¿En serio? O sea, ¿qué carajos acabo de ver? O sea, ¿qué carajos del mundo estoy ahora? Ay, Dios mío. Bienvenidos al infierno, señores. ¿Pero qué carajos? ¿Dónde mierdas estoy? Joder, ojo. El carajo de juego inventa las cosas con el culo. Hola, Lucas. Bienvenido al infierno. ¿Infierno? Pero si yo me he portado de puta madre. ¡Claro! Chúpame las bolas entonces, güey. Bueno, señores. Bienvenidos al infierno. El único pecado fue no ser el personaje principal. Fuck you. ¿Quieres una poción? Claro. Pero... ¿Tú puedes que dame tu dinero? No hay problema. Qué idiota en el dinero. El infierno no se hace dinero. Eh... ¿Qué dijiste? ¡Nada! Soy pobre, pero tengo pociones. Joder. Ay, Dios mío. Un bullpix. No. Bastante obvio. God damn it. Este color me molesta bastante. Llegué aquí por pasarme el Doom nivel Nightmark. Este nivel se ve más difícil. Este edificio no por pederasta. ¡Muérite! Vamos a guardar la partida por si acaso. Y pues vamos a continuar. Con nuestro camino. Vamos a esquivar a los pendejos esos. Pero tengo que los calabreras esconden si te ven. Sí. Pues básicamente son muy fáciles de esquivar. Y ya está. Terminamos con el infierno. Es muy corta la zona. ¡RUSO! ¡Coyos, Hitler! Hitler ha aparecido. Damas y caballeros. Bienvenidos a todos los combates de jefes. ¡Cobarde, hijo de puta! Toma. ¡Uh! De nueva, huevo. ¡Au! Toma. Ya está, vencido. ¡Pss! Fácil, fácil, fácil. Nivel 20, ¿verdad? No. ¿En serio? ¡Bitch! ¿Yo a dónde coño voy, verga? ¡Ah! ¡Bitch! ¡Gracias!